¿Qué hay compañeros de vicio? Bienvenidos a un vídeo muy pedido por vosotros. Estamos hoy aquí para reaccionar a movimiento original, original y natural. No sé si en ese orden o en el contrario, pero bueno. Además de ser un vídeo que me habéis pedido un montón, es un vídeo especial porque ya son dos semanas seguidas subiendo vídeo diario, lo que no había hecho nunca. Pero bueno, me estáis apoyando que flipas, estoy esforzándome aquí para hacer vídeo diario. La verdad es que es un poco cansado, al final tenéis que hacer todos los días vídeo y está ahí todo activo, pero bueno. No compensa porque el apoyo que estáis dando es una locura, así que muchísimas gracias. Y encima si estamos descubriendo el panorama chileno ahí, la verdad es que está bastante fresco. El tema lo he pintado muy bien porque lo puse en la última encuesta y ganó por, no sé, iba por bastante, pero creo que ahora se ha nivelado un poco más. Vale, aquí lo tenemos, original y natural. Son de hace nueve años y de hace siete años, lo cual es una completa locura. Y que me estáis pidiendo temas de hace nueve años, significa que he pegado fuerte porque para que haya llegado hasta hoy, tiene que ser bueno. No puede ser un tema de hace nueve años que encima de malo, pues no llega hasta nueve años después, ¿vale? Es pura matemática. Bueno, vamos a empezar por movimiento original natural. Muchísimas gracias a todos por recomendarme cosas, por votar en las encuestas, por todo, ¿sabes? Por estar activos en el canal, básicamente. Vale, ahora vosotros estáis aquí, ¿vale? Igual que yo, pero vosotros en mi vídeo. Y yo estoy en el de natural movimiento original. ¿Qué tenéis que hacer? Pues le dais a like, ¿vale? Y os suscribís, o sea, fácil, la verdad. No he hecho nada muy complicado, son dos toques al ratón. Bueno, si estáis en el móvil, pues a la pantalla y ya está. Vamos a darle. ¿Por qué no digo nada? ¿Está conectado esto? Sí. ¿Vuelve? Ah, vale, que no estaba sonando nada. Vamos a ver. No, 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 no. Ya, 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 ya. Porque aquí conmigo mismo no me encontré, ya, 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 ya. ¡Mas bien! Parece que llegamos. Sí, estamos aquí. Vamos, entonces, pasamos. Acre, Acre, llegamos. Vamos. ¿Qué está pasando? No voy a estar la calidad Hace 9 años Y ya está la calidad de 720 Que es lo que he grabado yo Lamentable, voy a tener que renovarme Cuando salgas a caminar Quiero ver sonrisas De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian Con su brisa de felicidad Quiero ver Toda la gente murió en los esperos de la risa Porque la alegría no se compra con la visa Es un sentimiento Que de adentro Sentirás Uno tiene que ser Siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes que después Tienes todos los que te besas Hacen el latido de tu corazón Escúchalo Hacen el latido de tu corazón Hacen el latido de tu corazón Tú sabes cómo hacer Para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerán Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver Con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto Haciendo una pura canción Las voces son colores Que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre Como oración A todas horas Mis santos implora el cora de la población Ven a borrar con fe Yo lo hago para estar bien Solo deja mostrarte Todo lo que puede ser Un nuevo mundo ver Y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme Estar pleno, motivarme Y si me caigo Levantarme con ardor El color del verde resplandor Soy un soñador Un cerraluz con plus de creador Pfff Buen video Oh que bueno Muy gustado, compañerese Eres siempre natural Para que no la pase mal Y tengas un lindo final Porque yo sé que Tú sabes que eres, pues Tienes todo el poder Debes hacer caso Al latido de tu corazón Escúchalo Hasta el final Repicado Un día más Puedo decir Que me lo esperaba así O sea Oigo que se ha puesto El chiste en sí También si hay recomendación Y muchas más Aprovechamos para hacer un pequeño En el canal Vale Tenéis una Una lista de reproducción Que se llama reacciones Y ahí tenéis todas mis reacciones Por si queréis pasados Habrá muchas que os molen Así que nada Os recomiendo que os paséis Cuéntame el video Claro Y nada Primer tema muy guapo Me esperaba más rap No sé ¿Single del disco? Como que era el disco de Teorema Pues eso No rap O sea No sé que estilo Bueno Había uno que sí que rapeaba En plan En los otros No sé que estilo será ese Es que me suena Un poco al Al Firewall Muchos no lo conocéis O sea No lo conoceréis Pero es de España Pero Se parecía bastante En la forma así de En algunos temas La base también Hay muchos más Del Firewall Que tal Son así De ese tipo Y nada Pero el tema Bastante guapo El videoclip Muy chulo La verdad Y Tomó Tomó Los abuelillos Y los niños Por ahí con la vida Vamos a pasar a Original Movimiento original Original Es como que uno de los Cuatro rap Bueno Si era el cuatro Uno rapea Y los otros Tienen como un estilo Diferente Que no se No se va Es como una medplay De diferentes estilos Pero Y la base Una locura La base Me ha encantado La verdad Vamos a hablar Con Original A ver Que nos depara Recordad Tenéis que dejar el like En el video Que no se os olvide Ojo Los cortes Ojo Salían los nombres Estos Ojo Ah vale Pues no son cuatro Son tres O el otro es el DJ Vale DJ Acres Piri A ver Stame Y Style El Style Me habéis recomendado Muchos temas suyos No sabía que era parte de esto Eh No sé si es que tendrá Tema solo Pero me habéis puesto Reaccionado a Style No sé qué No sé cuántos Así que nada Pues ya me diréis Me imagino que sea Un grupo de cuatro O sea De esos cuatro El DJ y los tres cantantes Pero el Style Tendrá cosas aparte Yo creo que el Style Por la ropa que tiene ahí Parece como que era El que antes rapeaba Imagino Porque además Yo lo que suelo reaccioné aquí Al rap Y me habéis recomendado De Style Cosa que Me pasa Vamos a verlo Hasta ahí lo que sí Toda No sé Está claro Que el de arrastrar No era Creo que sí Es el delanco Ojo Puedo cambiar la base Más rápida Muchos creen Muchos creen Que andamos llenos De joyas y amantes Déjame decirte Que te equivocaste Que tenemos cosas Más importantes Que hacer Levanta el puño Mi soldado de nieto Entre presentaciones Las canciones que entrego Sobre mi escenario Somos fuertes Como me Original La maicla No está No está Tu humor Yo te lo entrego Llego al cabrón Original El juego Y queda más que claro Que trotamos con el sol Vibrado con el canto rap Esto no parará He gritado en México Mi Chile Con orgullo lo digo Eres tú Y soy yo Porque yo sin ti No soy nadie Tú sin mí Tampoco Y muero Quiero Renovarme Por entero Letra y flow Siempre hay algo Que decir En cada canción Let's go Y es que claro Nuestras canciones van al grano Como consumidas Realidad Y cotidiano Ojo como el de frente Te enfrenta Descentamente Con la pura verdad Voy con lo puesto Y dispuesto Es la última instancia Y después ya verás Aileramente A sentir el sonido Con miel Y con el palo Si no sabes La oferta Y sabor Y es Ojo De entregarte Mi voz Dale la prensa Hoy Siente el original A ritmo Ruto Al paso del tiempo Sin dudar Voy Manteniendo la esencia Manteniendo la esencia Hasta el final Voy Manteniendo el Gracias Gracias ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, chico! ¡Posiciones! Epic, ¿no? Ritmo, rootboy Al paso del tiempo Sin dudar voy Manteniendo la esencia inicial Hasta el final Tengo más rapidito Con timas más rápidas El de rastas me ha molado O sea, en la otra El que más me ha ido a volar es el que rapeaba, pero en este El de rastas me ha molado mucho Porque era como el flow del anterior Pero más rápido, ¿sabéis? Y quedaba mejor Ha estado muy guapo, es decir, que me ha gustado más este tema Que el de natural O sea, yo he visto que este tenía más visitas que este Y digo, pues, me imagino que será mejor Pues no, a mí me ha gustado más sinceramente original Que natural Ha estado más guapo, así, ya sabéis que a mí me gustan las rimas rápidas Y tal, obviamente este era Sin técnicas y tal, porque no es un tema así de rap tan puro Pero En cuanto a rimas rápidas y eso sí que Por ahí me ha molado más que el otro Y nada, hasta aquí las dos reacciones a movimiento original Bastante guapo Una mezcla de tres cantantes con estilos diferentes El DJ una locura O sea, las bases que pone están muy guapas Los cambios que hace y tal también Y nada, hasta aquí va el vídeo de hoy Si queréis que siga reaccionando a movimiento original Ponedmelo por los comentarios, lo pondré en las encuestas Y lo votáis fácil, pues como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos, dale like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!